Amado Díaz, el vocal presidente de la Junta Municipal de San Luis, Richard Vázquez, ha denunciado ante una multitud que ustedes, los regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este, prácticamente extorsionan a los vocales de la Junta Municipal de San Luis, que le reclaman dinero para poder aprobar el presupuesto de la Junta Municipal ante esa grave acusación. ¿Qué dice Amado Díaz? En horas de la mañana, al abrir tu periódico, que lo hago como rutina, me encuentro con la desagradable noticia de este ciudadano que yo no conozco, que lo he visto creo que dos veces en mi vida, de que los regidores de Santo Domingo Este lo extorsionan sin distinguir, es decir, nos metió a todos en un paquete. Yo enseguida llamé al presidente del Ayuntamiento, que nos corresponde a nosotros, para que en conjunto hiciéramos una especie de solicitud de retractación a ese ciudadano. No obstante eso, no quise quedarme esperando a la respuesta del presidente, y de una vez traté de localizarte para exigirle a Richard Vázquez, ese sujeto, porque lo que debe ser es un sujeto, que quiere tener notoriedad en base a detratar y a dañar moral, que es lo único que, con lo que algunos contamos, por cuanto el que no tiene fortuna, de lo único que se sustenta es de su moral, para exigirle una detratación, y de no hacerlo, proceder judicialmente en contra de él. ¿Pajo cuál escargo? ¿Perdón? ¿Pajo cuál escargo? De difamación e injuria, por lo cual lo demandaremos un daño y perjuicio, y estamos indagando cuál otro tipo penal, conlleva una declaración de esa naturaleza, para incluirlo en una querella. Naturalmente, yo no quiero con esto negar que eso pudiese pasar. Ahora, en torno a mi persona, él está combinado a decir quién lo hace y bajo qué criterio eso se hace. Pero con relación a mi persona, él tiene que retratarse, o de lo contrario procederé judicialmente. ¿Y es necesario llegar a esos términos? Eso no lo he determinado yo, eso lo determinó él cuando, de manera alegre, abusiva, hace una declaración de esa naturaleza sin mencionar nombre. Sobre el planteamiento que ellos están haciendo, de que reclaman que el Distrito Municipal San Luis sea elevado a municipio, ¿cuál es su parecer? Eso tiene sus requerimientos, si ellos cumplen con los requisitos que exige la ley para llegar a esos términos, nosotros no tenemos ningún problema, eso no es el problema de nosotros. Si crecieron como municipio y se independizaron mucho mejor, ¿nos evitaríamos situaciones como esta, que un carajo a la vela esté enlodando reputaciones? ¿Y tú crees que ninguno de los regidores de Santo Domingo Este haya extorsionado? ¿Lo descartas? Yo no puedo negar ni afirmar nada de eso, yo tengo que hablar por amado día, en persona. Estoy convencido de que muchos tal vez no lo harían, pero es un conglomerado grande de 33 concejales y dentro de ellos pudiese haber alguien que lo haya hecho, pero él no puede meternos a todos en el mismo paquete.